Ante la negativa del alcalde de Cúcuta, César Rojas, de recibir en su jurisdicción basuras de municipios de Santander, Héctor Mantilla, alcalde de Florida Blanca, indicó que es una opción que su homólogo no puede prohibir. Legalmente, y las superservicios que la entidad cargo, ha clarificado que ningún relleno sanitario, a excepto de que cumpla tres causales establecidas en la ley, que no es este caso, puede negar en el caso de que requiramos llevar los residuos sólidos. No lo pueden hacer, tienen que cumplirse algunas de las causales y en ningún momento se ha dado cumplimiento a ellas. Luego, la opción B o la alternativa la tenemos planteada de depositar nuestros residuos sólidos en la ciudad de Cúcuta. A la espera de que el juez encargado tome una decisión sobre continuar o no depositando residuos sólidos en el proceso de clausura y posclausura del relleno sanitario de El Carrasco, el alcalde florideño asegura que una respuesta positiva para este tema sería la opción más económica. Sin duda quedó demostrado técnica y económicamente cómo es más viable, ya en el marco de la clausura y posclausura de El Carrasco, podemos continuar depositando residuos sólidos en la contención que se va a hacer a la celda 1, en la carcava 2, para evitar que en el mismo marco de la clausura y posclausura se haga esas contenciones con residuos, con material artificial, con escombro, pagando por él, pues podemos seguir depositando basuras y de manera, con residuos nuevos, de una manera más económica, hacerle la contención a esas carcavas. Mientras tanto, los alcaldes de Bucaramanga y Piedecuesta están a la espera de las indicaciones que aporte la Sociedad Colombiana de Ingenieros. ¿Qué dijo el juez? Escojan un sitio, nos dio un plazo, contraten la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, una recomendación, estamos en eso, pidiéndoles la cotización para hacer los estudios necesarios para eso. Esperamos ese estudio, unos resultados que tenemos que implementar a finales de este año y los próximos administradores también tendrán que empezar a financiar ese relleno y a que sea una realidad para ya una solución definitiva de aquí a 50 años con un relleno sanitario regional. El tema mantiene a la expectativa a los ciudadanos de los 16 municipios que disponen sus desechos en el Carrasco.